Buen día en esta ocasión y haciendo el comienzo de esta serie tan interesante, este proyecto que pues nuestro colega Bernardo Monroy, un periodista que ha llevado a cabo una documentación muy particular y muy amplia respecto a un tema tan entendido, hablado, pero muchas veces desconocido respecto a de qué trató esto, pues venimos a ir escudriñando un poco y desenvolviendo de cómo se llevó a cabo un acontecimiento histórico como este. Muchísimas gracias Bernardo, ¿cómo estás? Alex, muy contento de estar con ustedes aquí en Enlace Libre, la verdad, ya llevamos bastante tiempo siendo colegas, ya cubriendo pueblos del rincón, la verdad, aquí me he sentido siempre como en casa, he hecho muy buenos amigos, muy buenos compañeros y ahora que son 60 años del tema de las poquianchis, yo quise hacer una investigación a fondo y qué mejor que con ustedes, que son un medio muy inmediato, por supuesto, como debe ser todo el periodismo y por supuesto muy dinámico. Muchas gracias por el cumplido y sí, pues al final de cuentas es un complemento entre los mismos colegas y a nosotros nos sorprende desde que nos platicaste acerca de toda esta documentación que es bastante amplia y vamos a ir desmenuzando poco a poco, pues como desde diferentes perspectivas y en este episodio comenzaremos primero para entender cómo se desarrolló en aquel momento que se destapó en 1964, ¿no? Claro, mira, fue impresionante porque como ya lo mencionamos fue hace 60 años, entonces hay que ubicarnos en un mundo sin redes sociales, en un mundo donde ni siquiera había radio y televisión en todos los hogares mexicanos, entonces que este caso se hiciera mediático y se diera a conocer en todo el planeta, literalmente porque vamos a ver que hasta publicaciones estadounidenses muy prestigiosas también lo mencionaron, fue una cosa que simbró completamente y que cambió las conciencias no sólo de San Francisco del Rincón y de Purísima, sino también de la percepción que teníamos de la nota roja mexicana, ya había habido crímenes bastante cruentos en México, ya había estado el chalequero, fue el primer, decimos, sería el mexicano en tiempos del porfiriato, pero nada como esto, nada tan siniestro como esto y una enfoque que se olvida muy seguido es que es el primer caso registrado de trata de personas en nuestro país y que hoy en día es algo, perdón la palabra, es algo repugnante, es algo asqueroso que hasta el día de hoy sigue creciendo la trata. Es una práctica que pues si bien se sigue destapando poco a poco, es pues al final de cuentas es una fracción de lo que realmente está pasando y que muchas veces pues la autoridad de una u otra manera pues no reconoce o por conveniencia o por simplemente ignorancia o llámese la indolencia. Falta de información, ignorancia, desinterés, a lo mejor tal vez es demasiado, demasiado grande este crimen en el que se involucra la yakuza japonesa, se involucra el narco, entonces es tan, tan, tan grande que es muy difícil hacer algo, pero de que tiene que hacer, se tiene que hacer. Claro, y que más que pues para empezar a entender cómo es que surgió todo esto, pues hay que plantearlo un poco, ¿no? Y te lo voy a decir, yo soy de San Francisco del Rincón y pues esto ya cuando, yo me acuerdo desde siempre de las poquianchis, pero pues no he terminado de entender de qué trata ese contexto histórico, pero no nada más lo histórico, sino realmente que hubo un sufrimiento y no nada más en San Francisco del Rincón, sino en sus alrededores que tuvo un amplio nivel geográfico que involucró pues a familias que perdieron a sus familiares, este, a gobernantes y a otras personas muy importantes, influyentes, que definitivamente pues fueron destapadas, ¿no? Y otras tantas que quizás, que quizás no. ¿Cambia la mota roja de México? Te voy a decir por qué, porque se, se publica mucho de esto, se le da mucho seguimiento en la revista Alarma, la revista Alarma, las generaciones más recientes, los Centennials y muchos Millennials tal vez no la recuerden, pero era una revista enfocada completamente en el amarillismo, que ponían, mostraban fotografías de cadáveres, de descuartizados, de gente muerta en choques, electrocutada. O sea, entonces hoy en día por las leyes y por, por cómo ha avanzado, avanzado en las otras leyes, pues ya no lo vemos, por fortuna, es una, porque es violentar a la víctima de una manera infame, ¿no? Era la madurez, ¿no? Sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces ya no se publica esto, pero en su momento la revista Alarma fue la que le dio una difusión y por eso cambia completamente la nota roja y el periodismo policíaco tal y como lo conocíamos, perdón, tal y como se conocía hasta ese entonces en el país y ya fue completamente diferente. Después llegarían más crímenes mediáticos más conocidos, como estaría el caso ya el asesino de gays, el sádico también, este ociel, también la mataviejitas, etcétera, ¿no? Pero, claro, crímenes así de violentos, de sangrientos, fue algo que nunca se había visto en México. Bueno, pues en todo caso, para ir entendiendo, ¿nos puedes platicar un poco acerca de, nos llama la curiosidad? ¿Cómo comenzó todo? Digo, surgió a partir de una denuncia, ¿no? Empezamos a narrar lo que te parece. Perfecto. Me parece perfecto. Este episodio, el primer episodio, lo titulé Diabólicas, Asesinas, Inhumanas, Infernales, las poquianchis. Eran calificativos como varias publicaciones y varias revistas y diarios y noticieros les dieron. Bueno, se trata de uno de los casos criminales más infames en la historia de pueblos del Rincón, de Guanajuato, del Bajío, del país y del mundo. Un ejemplo de delitos infames, sadismo, crueldad y de cómo la maldad y la violencia son vistas con indiferencia y normalidad por algunas personas. También es un ejemplo del daño que causa la corrupción en todos sus niveles y la trata de personas con fines de explotación sexual que hasta el día de hoy, por desgracia, sigue vigente. Esta es la historia de cómo las hermanas González Valenzuela, como se ibas en la cultura popular de México, como las poquianchis, de su macabro legado, su impacto y cómo han perdurado hasta el día de hoy. Bueno, todo comienza el 6 de enero de 1964, como ya comentamos hace exactamente 60 años, cuando una joven llamada Catalina Reyes llegó a la Procuraduría de León. Entre el sonido de la policía cambiando de turno, las máquinas de escribir siendo tecleadas por secretarias y música que salía de la radio, la muchacha contó una historia que le puso los pelos de punta hasta el más experimentado y avesado policía. Catalina relató que había sido secuestrada por unas mujeres que la obligaban a prostituirse ante cualquier hombre que tuviera suficiente dinero para pagar. Era humillada, golpeada con un palo con clavos y se le alimentaba, literalmente, a pan y agua. En ocasiones se le castigaba pegándole con hierros candentes en su piel, o en el mejor de los casos, a arrodillarse mientras sostenía unos pesados ladrillos en cada mano. Pero, aunque no lo parezca, eso no era lo más espeluznante. Ella no era la única víctima. Había decenas de mujeres en la misma condición, recluidas en Rancho Loma del Ángel, perteneciente al municipio de Purísima del Rincón. Otras de las víctimas, cuando intentaban rebelarse de sus captoras, también cuando crecían, se embarazaban o ya no eran útiles por cualquier motivo, eran asesinadas a sangre fría por Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido en el Bajo Mundo como el Capitán Águila Negra. Sin ningún remordimiento, él las mataba a golpes o las dejaba sin comer durante semanas, hasta que se convertían en cadáveres fáciles de enterrar. La policía quedó pasmada ante tal historia, y rápidamente mandó un grupo de policías, comandados por el oficial Miguel Ángel Mata. Las investigaciones forenses comenzaron. Poco a poco desenterraron más y más cadáveres, hallando más de 100 mujeres, pero también bebés y fetos. Entonces estalló la bomba mediática, y todos los periódicos y noticieros acudieron a pueblos del Rincón. Las responsables de todas aquellas atrocidades eran las hermanas González Valenzuela, Carmen, Luisa y Delfina. Esta última, la más atroz, astuta e infame de todas. La gente las conocía como las poquianchis. Sin más, fueron detemidas por la policía y llevadas a la cárcel de San Francisco del Rincón. La gente exigía lincharlas, rogaba un castigo ejemplar, pero las poquianchis miraban déspotas e imperturbables a policías y civiles por igual. Salieron a la luz más horrores. Algunas de las víctimas tenían 13 años y eran también víctimas sexuales de pederastas que satisfacían sus más asquerosos y aberrantes instintos. Las muchachas eran llevadas a los prostíbulos de las poquianchis con engaños. Supuestamente les prometían a los padres que les darían trabajo como sirvientas para las más acaudaladas familias del Bajío, otorgándoles un mejor estilo de vida. Pero, claramente, y como ya nos vamos dando cuenta, todo era mentira. En el peor de los casos, eran secuestradas para estar a merced de las criminales. Su imperio de Lenocino se extendió por todo el Bajío. Tenían prostíbulos en San Francisco del Rincón, Purísima, la colonia Chapalita y León, Guadalajara y Lagos de Moreno. La red de corrupción de policías, militares, políticos, inspectores de sanidad, alcaldes y hasta sacerdotes, quienes eran sus asiduos clientes, mantuvieron las fechorías. La situación era tétrica, un caso nunca antes visto, y aclaremos que todavía faltaba una década para que el criminólogo y agente del FBI, Robert Ressler, estudiase la conducta de criminales sádicos y violentos, por lo que era comprensible que ni los medios ni la policía asimilaran de una manera formal lo que ocurría. Hacía apenas tres años, en 1961, se había juzgado al nazi Adolf Eichmann en Israel. La encargada de cubrir el histórico acontecimiento fue la filósofa y periodista Hannah Arendt, quien creó el concepto de la banalidad del mal, que hace referencia a gente aparentemente normal que es capaz de cometer las más infames atrocidades y, peor, normalizar la violencia a grados inauditos. La película que ganó premios Óscares en categoría extranjera, que fue La Soma de Interés, habla precisamente de eso, que Rudolf Huss, que era el nazi comandante en jefe de Auschwitz, tiene su casa al lado, vive con su familia, con sus hijos, escucha cómo masacran gente, cómo la torturan, cómo la golpean, y el cuate tan tranquilo, ¿no? Esto lo estamos mencionando ahorita porque hasta cuando escribimos y cuando hicimos esta investigación, todavía no ganaba la Soma de Interés el premio Óscar, pero es un excelente ejemplo para entender qué es esto de la banalidad del mal. Las poquianchis, volvamos al tema de las poquianchis, era la representación de esta banalidad del mal que Hannah Arendt había visto con los nazis. No en vano, los medios de comunicación señalaron que ellas tenían un campo de concentración. Fueron palabras literales que publicó el Heraldo de León en su edición del día que ocurrieron los hechos. Pero, ¿cómo fue que las hermanas González Valenzuela se convirtieron en estos monstruos? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué hay detrás? Es importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, si podemos hacer una comparativa que bien lo remarcas, también están otro tipo de conceptos que a lo mejor nosotros los vemos lejanos, como lo es el terrorismo, en donde lo dimensionamos como más grande, pero no vemos que al final de cuentas hay algunos actos que son similares en los que pudiera bien caber este concepto. Y voy haciendo esa analogía ahora con lo que tú bien haces, como en el campo de concentración, que en su momento le llegaron a llamar. Lo vemos desde lejos, ¿no? Lo vemos en otro país, algo que salió infame. En los años 40, Alemania o Austria, ¿no? Eso yo ni sé. Claro, y cuando realmente aquí estaba sucediendo y de una manera más totalmente indigna, o sea, digo, sin comparar ni nada, pero era indigna al final de cuentas porque era totalmente a través de engaños, a través de la colusión entre los distintos niveles o esferas sociales y las mismas autoridades, pues era quizás justo que se le determinara este nombre. Por supuesto. Aclarar, mira, que son dos contextos históricos y contextos históricos, geográficos y completamente diferentes, pero no dejan de ser personas que no tienen ningún respeto por la vida humana y por la dignidad humana. Así es, una cosa es por ideologías quizás. Sí. Y otra cosa es por la cuestión de negocio, por supuesto. Edson, ¿qué te...? Bueno, Edson aquí en cabina, por supuesto, que nos está echando la mano. Muy bien, saludos. Y por supuesto, Alex, ¿qué te parece si hacemos un perfil criminológico de las Pokéanches? ¿Qué las llevó a hacer lo que hicieron? La perfilación criminal es esta ciencia que podemos conocer a fondo en series como mentes criminales y una de las mejores que es Mindhunter, en Netflix, que es maravillosa, y es trazar qué es lo que hizo a estas mujeres hacer lo que hicieron, que es una cosa que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Claro que tuvieran esas conductas, ¿no? Sí, claro, claro. Claro que sí. Bueno, las hermanas nacieron y crecieron percibiendo la violencia y el sadismo como si se tratase de algo muy normal. Hijas de Bernardina e Isidro Torres surgen en tiempos posteriores al porfiriato y la Revolución Mexicana. Isidro era un hombre de su tiempo, un macho, un misógino que como muchos de aquel entonces quería temer un varón, pero el destino le otorgó cuatro hijas, Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa. Isidro se ganaba la vida como juez de acordada. ¿Qué es esto? En aquel entonces era alguien encargado de administrar la ley y la justicia y entonces llevaba a sus hijas a presenciar las torturas que le infringía a los detenidos en las cárceles e incluso los fusilamientos. Cuando llegaba de mal humor y cuando llegaba borracho a su casa, que era muy común, se desquitaba golpeando a su mujer. Así las hermanas veían la violencia como hoy en día veríamos Netflix, desgraciadamente. Bueno, como ya dijimos, Isidro era un tipo extremadamente violento y extremadamente inculto, que eran dos combinaciones fatales. Un día mató a un hombre honesto, lo que obligó a que huyera y se cambiara el apellido a González. En una ocasión, cuando su hija Carmen quiso huir de aquel ambiente familiar tóxico, diríamos ahora, con un novio suyo, es capturada por su padre y quien tras golpearla la encerró en las cárceles que administraba, con el fin de darle un escarmiento. Pienso que todos nos han castigado nuestros papás, pero ninguno así, ¿verdad? Pero bueno, las hermanas empezaron a trabajar como obreras, pero ellas querían una vida fácil y eran ambiciosas. A costa de lo que fuera, Carmen abrió una cantina con su pareja sentimental, quien apodaban El Gato, pero por la nefasta administración, pues el negocio se fue al caño. Con el tiempo, Delfina supo que podría levantar un negocio mejor que su hermana y funda un burdel. Así abre el Guadalajara de Noche, cuyo nombre hace eco hasta el día de hoy en la mota roja mexicana. Comenzó a reclutar niñas y jóvenes y en su ambición a recluirlas contra su voluntad. Como no podían salir, les vendía ropa, cosméticos y artículos de aseo personal carísimos y entonces era negocio redondo. Y cuando ya no servía, las mataba con total frialdad y con total indiferencia. Bueno, veamos que era un negocio familiar en toda la extensión de la palabra. Un negocio cruel, un negocio ilícito, un negocio sangriento, pero un negocio familiar a final de cuentas. Todas participaban en ofrecer alcohol y placeros sexuales a la gente. María Luisa deja el negocio y se va a Veracruz. Y ya después de enterarse de la captura de sus hermanas, regresa a Guanajuato y es arrestada. Bueno, en Jalisco había un homosexual que tenía un bar y le apodaban como el poquianchi. Les vende a las hermanas la propiedad y la rebautizan como la barca de oro. Sin embargo, ellas querían ponerle un mote, un nombre de mucha categoría y mucha alcurnia. Pero todo mundo conocía este negocio como el local del poquianchi. Entonces ellas les decían las poquianchis, que en ese entonces sonaba gracioso. Pero ya ahorita da terror, cambió completamente el contexto de la palabra. Pero bueno, tenemos que aclarar que las poquianchis nunca fueron asesinas materiales. Eso es muy importante. Ellas mandaban a sus lacayos y esbirros a despojar de la vida a las muchachas. Durante su imperio criminal, Delfinas tiene un hijo, que es Ramón, alias El Tepocate, y a su vez apodado El Tepo. Un día, en un pleito cantinero, lo matan a balazos, lo que pone furiosa a su madre. A partir de ahí, siempre vistieron de negro. Y fue esta parca figura con la que serían como si ibas a lo largo de los años. Porque hay que aclarar que eso sí, eran muy católicas y muy conservadoras. Asesinas, pero católicas y conservadoras. Tenemos en esta saga de obra de las poquianchis, una entrevista a alguien de cañada de negros que lo vivió todo. Y él dice que diario iban a misa. Eran las hermanas de la caridad de estas señoras. Y él dice, nunca me imaginé que hicieran eso. Que pasa mucho con asesinos crueles y en serie, que no eran las poquianchas que decimos en serie, pero siempre estos criminales, ¿no? Dennis Rader, el BTK, que también mató como 10 personas en Wichita. Decían, no, era padre de familia. A su hijo lo llevaba a los scouts. Participaba en la iglesia luterana. Nadie se lo esperó. Y aquí tampoco. Nadie imaginó, o más bien muy pocas personas, imaginaban que las poquianchis hacían esto. Ya con el paso del tiempo pasarían otras cosas. Por ejemplo, como comentaba, eran muy conservadoras. Y es muy errónea esta imagen que ponen de adoradoras de Satanás. No lo podían ser. Se espantaban con relaciones lésbicas, imagínense. Eso lo dice la periodista Elisa Robledo, que también aparece entrevistada en este programa que fue la historia detrás del mito. Y ahí menciona también esto, ¿no? Que no lo estamos inventando. Bueno, bien. En ese entonces era alcalde Adelaido Gómez cuando las poquianchis llegan a abrir su burdel en San Francisco del Rincón y ya más tarde en León. Su imperio criminal se extiende ya por todo el Bajío y reportaba ganancias muy, muy buenas. Con el paso del tiempo, cuando Torreslanda llega al poder como gobernador de Guanajuato, prohíbe la prostitución. Y, por supuesto, las cosas se le complican para las poquianchis. Bueno, como en muchos de los casos de asesinos infames en la historia de México, como estaba Mataviejitas o Goyo Cárdenas, la detención y el destape del caso fue fortuito, fue por casualidad, pues. Catalina pudo salir por un agujero en el muro de un burdel y lo denuncia a las autoridades. Total, que las poquianchis son condenadas a 40 años. La gente quería más, pero hay que ceñirse a la ley y era hasta ese entonces la pena máxima que se les podía poner a las poquianchis. Bueno, a pesar de que la aclamación popular exigía lincharlas, fueron a la cárcel. Y revistas como Alarma, que ya lo mencionamos, dan a conocer el caso. Los crímenes de las poquianchis eran, como dicen en estas series policíacas de la ley, el orden y CSI, tan largos como sus brazos. Porque había homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación, lesiones, amenazas, violaciones a leyes de exhumación y trata de personas. O sea que había de dónde elegir. Claro, y no sumaba, sino era la pena máxima. Sí, sí, ya hay que ceñirse a la cuestión de derecho penal. Bueno, lo más indignante y lo peor del caso, Alex, es que este caso no sirvió para hacer cambios sociales sobre el tema de la trata de mujeres. Pues aunque México firmó un convenio internacional para su erradicación desde 1956, la prensa de la época no relacionó nunca el tema con la evidente falla que las poquianchis representaban en esta firma. ¿Qué se está haciendo, no? Y aunque en 2013 el país ratifica este convenio, hasta la fecha está señalado como una de las naciones con las cifras más alarmantes se trata de personas en el mundo, que también involucra a niños y en el que se acusa se involucra el crimen organizado. Como ya mencionamos en sus distintas variantes, ¿no? Las triadas, la yakuza, los cárteles, etc. Bueno, Delfina, que fue la más malvada de las hermanas, cumplía su condeno en el Cerezo. Aquí está Mirapuato. Un día, mientras se llevaban a cabo remodelaciones del penal, una cubeta con cemento de 30 kilos le cae en la cabeza. ¿Qué es un caso de justicia poética? Indudablemente. Bueno, aunque ya para cerrar esta parte, ni todo el concreto de Pueblos del Rincón sobre su cuerpo van a mitigar el daño que hizo. Pues bueno, Alex, muchísimas gracias. Bueno, pues es interesante esta síntesis de lo que por años vivieron tantas mujeres y niñas y demás personas que se afectaron. Es interesante ir entendiendo, ¿no? Al final de cuentas, este contexto histórico en el que se encontraba y vemos cómo es que hay personas que, más adelante lo vamos a ver en este segundo episodio, todavía hay personas que se acuerdan de ello, en la calle Allende, que es donde se encontraba y todo, para irlo poco a poco concretando geográficamente. Pues muchísimas gracias, Bernardo. Y pues esto va a continuar porque no es nada más una documentación. No, no es una saga. Claro que sí. Y pues nosotros seguiremos en el siguiente episodio para entender también porque hay otros casos similares de los que hay que hablar, ¿no? Claro que sí. Alex, muchísimas gracias. Gracias a Eson Origel aquí en cabina y su servidor como siempre. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de Enlace Libre y pues es un gustazo siempre tenerte aquí con nosotros. Bernardo, un colega y pues un ejemplo de periodismo a profundidad. Gracias. De fondo, que te tengamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.